Salmo 86 Gloria de Sion De los hijos de Coré, Salmo Cántico Él la fundó sobre los Montes Santos Yahvé ama las puertas de Sion Más que todos los tabernáculos de Jacob Oh ciudad de Dios De ti se dicen cosas gloriosas Contaré a Rahab y a Babel Entre los que me conocen He aquí a Filistea y a Tiro Y al pueblo de los Etíopes Han nacido allí Así se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella Y es el mismo Altísimo Quien la consolidó Y en el libro de los pueblos Yahvé escribirá Estos nacieron allí Y cantarán danzando Todas mis fuentes Están en ti Y acuerda